Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video en el canal de mi primo Primo Marco Y pues hoy vamos a jugar en modo clasificatoria A ver como nos va Es que estoy jugando en la tablet y esta tablet Van a saber como nos va, estoy odiando el mundo Así como me odio yo a mi Así que mañana Estoy odiando el mundo Así como me odio a mi Es un heroico, es un heroico, es un heroico Heroico amigos Ah que va a ser, que va a ser rápido, entra Se me va a tacalar Pero por que me pasa Loco Que si yo soy un pro Loco Loco Pero que me pasa ¿Qué es eso? Otra vez He estado en el mundo Perfecto Con una Loco Lo que pasa Quiero saber si me va a meter Pero yo no estoy aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se pone negro en el mono. Miren, cuando agarramos algo que sirve, se pone así. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 todo porque traí el honguito más 22 puntos amigos bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos en otro video bye